Estaréis matados ya, ¿no? Tío, tanta hora, ¿no? El lema de este concierto es Ni un día sin música Pero también es Ni un día sin agua Y yo atrevería a decir Ni un día sin solidaridad La música no tiene ninguna importancia Ante el acto que hoy estamos haciendo aquí De intentar llevar ayuda a Etiopía Que es la nueva utopía del ser humano Estamos aquí para buscar otro mundo Y otro mundo es posible Si vosotros y nosotros Ponemos nuestra energía En que esta locura acabe En que esta forma de entender La existencia pase a otra vida Está en nuestras manos En vuestras manos jóvenes Y en nuestras manos adultas Así que otro mundo es posible Lo dice esta canción ¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesité Nadie es mejor que nadie Pero tú creíste vencer Si lloré ante tu puerta De nada sirvió Bajas de bar, vertederos de amor Os enseñé mi trocito peor Retales de mi vida Juntos a contraluz Me siento hoy como un autor Llamado a las vías de la infección Señoras y señores, Manolo García Manolo García ¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesité Nadie es mejor que nadie Pero tú creíste vencer Si lloré ante tu puerita De nada sirvió Barras de baño Perteteros de amor Os entregué Mi trocito peor Pequeñas tretas Para continuar en la breza Me siento hoy como un alcohol Terido por las flechas del incertidumbre Me cortó el pelo una y otra vez Me quiero defender Me quiero defender Dame mi alma y desviame en paz Quiero intentar no volver y acabar No lo querías quedar para continuar en la brecha Me siento hoy como un halcón llamado a la vida de la insurrección Me siento hoy como un halcón llamado a la vida de la insurrección ¡Gracias! ¡Miguel! ¡Campeón intergaláctico, interplanetario! ¡Miguel Ríos! ¡Salud Madrid! ¡Salud España! ¡Así quisiera ir con Manolo García! ¡Manolo García! ¡Gracias! ¡Gracias!